Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro capítulo más de Dragon City, capítulo 1, número 23 y bueno, para el episodio de hoy la idea era abrir sobres de cartas con las gemas que tenía que había un par de sobres zip que me molaban, pero como es costumbre cada vez que me apetece abrir algún sobre o yo que sé, o grabar algo, lo quitan un par de minutos antes de que quiera grabarlo, entonces no sé cuándo lo quitaron, pero bueno, esta mañana ya cuando me conecté para grabarlo ya lo habían quitado y estaba esperando, digo, a lo mejor por la tarde ponen otro sobre distinto VIP y podemos abrirlo si me mola y tal, pero no han vuelto a poner ninguno y de hecho han quitado incluso el sobre este legendario que aún estaba en oferta esta mañana, pero no me convencía demasiado igualmente para abrir, así que ya han quitado también el legendario, no nos queda oportunidad alguna de abrir ningún sobre especial, más que a lo mejor pues este de aquí que hay de dragones exclusivo, pero me parece un sobre bastante malo, teniendo en cuenta que cuesta casi lo mismo que el sobre VIP y que los dragones que trae tampoco son muy super mega raros, a ver, el tío San no se puede conseguir fácilmente creo yo, creo, que no es apareable, ahora no estoy seguro, pero al fin y al cabo no es para nada fuerte y luego el dragón lealtad y todo esto, el empatía, virtud, etc, etc, ya los tengo todos, o sea que no necesito abrir sobres para buscarlos, así que lo que vamos a hacer de momento, me voy a guardar las gemas, lo que sí que voy es a comprarme la siguiente isla aprovechando que tengo gemas ahorradas y esperaremos a que pongan pues otra vez sobre VIP y que a ver si me pilla bien para grabar un vídeo y pues hacemos un sobre, un opening de sobres como ya mencioné. Por cierto, acordaos de entrar a recoger el premio de hoy del calendario, ¿vale? Antes de que se os olvide el premio de hoy, yo lo he reclamado, era, me parece que ciento y pico mil, no, ciento tanto no, eran como 14 mil de comida o así, ¿vale? Es el cuarto día del calendario de feliz año nuevo, así que que no se os olvide entrar para llevaros al final el premio máximo que era el dragón rey del cielo y tengo entendido también de que durante estos 13 días también te dan otro dragón pero está por ahí en medio. No recuerdo dónde lo leí, creo que fue ayer, cuando hice el vídeo de novedades lo leí por ahí en medio que eran dos dragones, aunque yo solamente sabía en realidad que era uno, el del final, el dragón rey del cielo. Entonces, bueno, como he dicho, a ver, vamos a reclamar esto por aquí, nada, no me he encontrado ninguna pieza pero conseguimos los dragones. Voy a comprar la siguiente isla que si no me equivoco es la de la calavera y cuesta 140 gemas. También estaba hasta hace un momento en oferta, a 125, pero bueno, da igual, o sea, 15 gemas más, 15 gemas menos. La verdad que me importa poco, así que ya que no tenemos otra cosa que comprar con las gemas ahora mismo, aprovechamos y empezamos a expandirnos. Ahora ya lo que pasa es que, claro, es que aquí me pide vecinos. ¿Qué dice? Que no tengo vecinos, tío. Es que yo no sé por qué se me ha quitado la sesión del Facebook. Si yo tenía con el Facebook ya conectado, entonces se me ha quitado yo que sé qué ha pasado. Eso sabéis de qué ha sido seguramente. A ver, aplicación de Facebook. Ah, bueno, con este iPad no cambié de cuenta. Pensé que estaba yo pensando, digo, lo mejor es que cambié de cuenta con Facebook y tal, pero no, que yo sepa que este iPad siempre ha tenido la misma cuenta de Facebook puesta. Ni idea, pero bueno, vamos a conectarlo. La sesión ha caducado. Vale, pues ya hemos iniciado sesión con Facebook en el Dragon City, así que ahora cuando voy a ampliar la isla, como veis me da la opción de gastar 20 gemas o de conseguir, o sea, gastar 14 millones de oro y conseguiríamos pues una ampliación más. Así que en este caso la voy a comprar porque necesito espacio. Necesito espacio porque necesito poner un par de hábitats más y aparte ordenar un poco todo esto y como no tenga un espacio extra para mover, no voy a poder ordenar nada. Así que la idea para el siguiente episodio, no creo que lo haga grabando porque va a ser un poco rollo, es ordenar la isla un poco, ¿vale? Como ya sabéis tengo todo muy desordenado, entonces empezaré seguramente... Eh, por cierto, esta aislante no me aparecía, ¿no? Esto es nuevo. Parece que conforme voy comprando islas van apareciendo islas nuevas. Así que pues ahí tenemos esta isla azul que parece que me ha salido por aquí nueva. La idea es también comprar un cuadradito más, pero no tengo tanto oro. Compraré un cuadradito más en cuanto pueda y luego lo que voy a hacer... Eh, esto, mira, estos artefactos los puedo ir vendiendo ya. Creo yo, ese no lo puedo vender. De vez en cuando no sale la opción de venderlo, pero bueno, si no reinicio el juego y lo intentaré vender. Ahora mismo no me deja, no sé por qué. Pero vamos, en teoría estos artefactos que... Ah, mira, ahora sí sale. ¿Vale? Se pueden vender y te da 200.000 de oro cada uno. Como ya el evento de Reliquia de la Vida ha terminado y ahora este tampoco me deja venderlo... Yo qué sé, tío. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver... Hay veces que sale y veces que no. Bueno, si en algún momento me deja seguir vendiéndolo, lo seguiré vendiendo porque te da 200.000 de oro cada uno. En el almacén tengo más de los que fui consiguiendo. Ahora, por cierto, también han puesto pruebas temporales. Por si no pudisteis conseguir todos los artefactos, se pueden seguir consiguiendo. Bueno, la cosa es que todo esto, una vez que ya ha reclamado los dragones, lo dijo Social Point en la noticia cuando salió el evento Reliquia de la Vida, se puede vender perfectamente, que no pasa nada. ¿Vale? Ya no te van a hacer falta para nada. Y bueno, 200.000 de oro por cada artefacto, en mi caso, me viene bastante bien. Así que seguramente luego me dedique a vender todos los que tengo y listo. Y así acumularé un poco más de oro. Luego, otra cosilla. Vamos a ver. Tengo por aquí ya otro dragón nuevo para eclosionar. No tengo varios. El primero de todos es el dragón Cereal Killer, que lo hemos conseguido en la isla Torre del Caco. Lo vamos a eclosionar. Yo no sé si se puede meter en el... A ver cuáles hay de opciones. Vale, lo voy a meter con los de fuego, de momento. Me gustaría que me dijese algún nombre para el dragón Cereal Killer, a ver qué se os ocurre y me lo ponéis por los comentarios. ¿Vale? Para el siguiente episodio buscaré algún nombre para este dragón, que la verdad que de apariencia está bastante chulo. Es un dragón de categoría 4 y pues vamos a ir subiéndolo ya de nivel para que vaya generando más oro. Y aparte era también por conseguir fichas en el evento, pero veo que con la propia eclosion me acaban de dar todas las fichas que estaban disponibles, porque ya no me están dando más. Así que de momento lo dejamos al nivel 8. Vamos a dejarlo ahí. Luego otro dragón que tenemos que eclosionar es el dragón Rey, que no lo teníamos y lo hemos conseguido por cruce. Y por cierto, el cruce que he utilizado es el que veis aquí. Dragón diminuto más dragón armadillo. Justo con ese cruce. Que la idea era sacar al dragón imán. Me ha salido el dragón Rey en cambio, que bueno, supongo que... No sé por qué ha salido su combinación, si os digo la verdad. Pero bueno, la cosa es que ha salido. Entonces voy a tener uno por aquí, veis. Es que no paran de salir mi dragón es ninja, el dragón Rey también me ha salido. Pero vamos, la idea es sacar al imán, como digo, que es del santuario, vamos. Y el dragón Rey, que yo vea... Ah, sí, forma parte. Vale, dragón Rey sale por el santuario. Vamos, igual que el ninja. Es de la parte número 1. Vale, vale. Bueno, pues voy a intentar hacer de nuevo el mismo cruce y a ver si me sale esta vez el dragón imán. Seguiremos intentándolo. Así que bueno, ya sabéis también, nombre en los comentarios para el dragón Rey. Y luego, por aquí tenemos este dragón puro para eclosionar, pero como de momento no tengo pris... Bueno, sí, sí. Lo voy a eclosionar. Lo voy a eclosionar y lo voy a vender para que me dé el oro. Se puede vender directamente, pero me gusta eclosionarlo para que dé... Creo que da un poquito de experiencia y aparte, si hay fichas disponibles para conseguir, te la dan también. Si lo vendes directamente, no te dan las fichas del evento que esté activo, que en este caso es la Torre del Caco. Vale, y hecho de eso, voy a poner, que para eso lo he vendido, al dragón Lealtad, en la Torre Nidal y al dragón Empatía. Tengo ahí otro que le dar evidencia, porque de ese pude conseguir dos copias. Pero vamos, la idea es eclosionar a estos dos, que son los dos dragones que me faltaban por eclosionar del evento Reliquia de la Vida y conseguiremos al dragón Deus, que es el de la colección, si ya habíais conseguido los cinco. Como he dicho antes, ahora mismo he activado unas pruebas temporales que yo seguramente ya pase de hacer, pero que sobre todo del artefacto legendario, a lo mejor muchos de vosotros no los tenéis todavía todos, pues aquí tenéis durante cuatro días unas copas donde si os la pasáis, conseguís cinco artefactos de cada tipo. Así que tenéis de sobra para conseguir los que no hayáis conseguido durante estos días. Y bueno, dicho esto, vamos ya a meternos en el evento este de la Torre del Caco y vamos a avanzar un poco más, que tengo por aquí disponible unas pocas de fichas y a ver si podemos seguir avanzando. De momento giramos y me toca un 1, que no está mal porque mira, nos llevamos esta gema que había por aquí y ya vamos a subir hacia arriba. Tenemos que subir por el camino hacia arriba, que era el de la derecha del todo, el que os dije que habría que coger. Y pues por aquí, mira, ahí había unas fichas, pero bueno, esas se van a quedar ahí, porque no las voy a coger. La gema, por mala suerte, me la he saltado. Vamos, da igual, era solamente una gema. Vale, tres casillas, eso está muy bien. Y veis, por aquí ya empezamos a desbloquear pues todo lo que había por estos caminos que iban hacia arriba. Como dije, estos caminos son todos, todos para conseguir, no sé si era el camuflaje, sí. Son todas las piezas, las cinco, creo que son, uno, dos, tres, no, son seis y hay cinco, ¿vale? Pero bueno, creo que estaba una más para abajo. No, ahí hay de legendario. Las legendarios son del dragón pirómano, las épicas son las del camuflaje y luego las del comealmas son las muy raras. Que por aquí me salté. Ahí hay una muy rara que es del comealmas, dos de legendario, tres de legendario que me he saltado ya, que son de estas. Luego por aquí estoy viendo que hay cinco épicas y no sé si habrá una épica más arriba, ahora lo veremos. Pero vamos, me las voy a saltar todas las épicas porque como veis habría que dar muchas vueltas hacia arriba, hacia abajo, mucho mareo. Ando, mira, un giro gratis había aquí. Mucho mareo para al final conseguir un dragón épico. Prefiero ir directamente hacia arriba. Ahora, lo que yo no sé aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Si cojo para arriba o para la izquierda. Yo en este caso lo que voy a hacer es ir hacia arriba, que vayamos desbloqueando ya el siguiente piso y a ver qué es lo que nos espera. De momento vamos a seguir girando. A lo mejor me he equivocado de camino, esperemos que no. A ver si me toca un dos, un tres. Mira, un dos, para poder avanzar más rápido. Vale, de momento veo que si hubiera ido para la izquierda casi que hubiera sido más largo. Así que parece que he hecho bien. Así que último giro del día, a ver hasta dónde podemos llegar. Nos sale un dos, perfecto. Giramos uno y ahora aquí ya no tenemos más que girar para la izquierda. Vale, pues viendo cómo iba el camino, creo que hemos hecho bien. O sea, si hubiera cogido por la izquierda, habría ganado quizás un par de gemas, pero vamos, hubiera sido un camino más largo, estoy viendo. Así que, bueno, tú sabes. Más largo... Sí, en realidad es más largo por la izquierda. Pues tienes que ir para arriba, luego para la izquierda, debajo... En fin, a no ser que cojas por la izquierda del todo, pero creo que costaba lo mismo girar arriba que girar abajo. Ahora sí, 150 fichas en ambos pisos. Así que no hay gran problema. Aparte, a lo mejor, por la izquierda tocáis un camino sin salida, no lo sé, pero bueno. Ahora lo veremos ya en los próximos capítulos cuando sigamos desbloqueando el mapa. Vamos, de momento yo creo que vamos a buen ritmo. Queda 3.10 y 19 horas para que termine la isla Torre del Caco. Y ya lo que nos queda, como veis, es muy poquito. Y posiblemente, con suerte, podamos ir hacia arriba directamente. Y ya digo que mi objetivo no es conseguir fichas de los dragones, ni mucho menos. Me gustaría conseguir una pieza del dragón comealmas, eso sí, porque me faltan dos. Y sé que una está abajo, que ya me la he saltado, que es esta. O sea, esta de aquí ya no la puedo coger. Pero si cojo la cuarta, la quinta me la dejará coger directamente pagando fichas. Y posiblemente sea mil y pico el precio, que no está mal pagarlo. Así que lo que me falta es ver la que todavía no me ha salido dónde está. Que es lo que básicamente no sé. Pero bueno, vamos a ir cerrando por aquí esto. Y ya para terminar el capítulo, creo que vamos a luchar en el PvP. He hecho antes unos pocos de combates, así que tengo dos dragones muertos, que son el heroico y el legendario. El apocalipsis, así que aquí vamos a tener que hacer algún cambio. De hecho, voy a meter por aquí al luchador. Ponemos mejor al permahielo, el primero. Y aquí en medio voy a meter al dragón núcleo. Solamente el frostbit, dragón permahielo en este caso, no está al máximo. Así que va a ser el único que va a entrenar. Pero los otros dos están un poco puestos en caso de que muera el permahielo, de tener algún que otro dragón poderoso que pueda combatir. ¿Vale? Porque tengo unos pocos de dragones de misión. Luego tengo otro que me parece que entrenando. Y más los dos que están muertos, la verdad que no me quedan muchos dragones en condiciones para utilizar. Así que no nos queda otra que sacar al segundo heroico que tenemos. Si ganamos dos combates más, si no me equivoco, deberíamos de poder subir a la siguiente arena, que es la arena eléctrica. Y pues esa va a ser un poco la idea. Vamos a ver si lo conseguimos. Me gustaría utilizar al cereal killer, desde luego, para luchar, porque es uno de los nuevos que hemos eclosionado. Pero es que no tengo comida. Tengo que ponerme a sembrar más comida. En cuanto que haga lo de mover los hábitats y ponerlo todo bien para que genere más oro, me pondré a sembrar más comida. Y así hacemos dos cosas en una. A ver si para el siguiente episodio lo tengo ya listo. Pero mientras, estoy con muy poca comida. Y hasta que no ahorre un poco... Es que no sé, tengo 100.000 de comida. Yo creo que al 20 no llego. O sea, al 20, nivel 22, más o menos sería un nivel decente para utilizar al cereal killer en combate. Ahora mismo, si gasto toda la comida, creo que llego al 15, más o menos. Con 100.000 de comida, incluso menos, puede que llegue. Así que no merece la pena ponerme a gastar toda la comida. Mejor la ahorro. Que así si me hace falta para conseguir fichas o lo que sea, tengo un poco para gastar. Y no me la gasto toda ahora que no voy a conseguir más fichas. Vale, pues con esto derrotamos a Roger. Que no sé qué dragón sería. Supongo que el dragón la muerte o algo así. Por el aspecto que tenía. Y pues no creo que subamos el tirón, ¿no? A ver. No, mira, me quedó muy poquito. 2.798. Con 2.799 se termina la natura 2. Así que deberíamos entrar en eléctrico. A ver si me sale un enemigo que no sea de nivel 40. Este, por ejemplo, masivo, virtud y dragón nieve. Posiblemente sea un combate complicado. Pero teniendo en cuenta que tenemos al heroico y al luchador en el equipo, no creo que haya gran problema. Además no tienen estrellas de oro. Así que va a ser una batalla justa. Bien, hacemos viento helado. A ver, este no tiene ninguno. Ninguno de estos tiene elemento legendario. Que es lo que sería efectivo en este caso contra el dragón masivo. Así que vamos a dejar al perma hielo de momento. Se me va a morir, ¿no? Se me va a morir en breve. En cuanto que me saquen al dragón virtud, se comerá dos golpes y se morirá. Pero bueno. Por lo menos se habrá cargado al masivo ya de paso. Y ya con el núcleo terminamos los combates. Mira, sin daño. Pues lo mismo sobrevive y todo. A ver, porque ya al masivo me lo termino de cargar con el perma hielo. Me voy a comer el golpe del siguiente dragón. Que será el virtud. Seguramente. Vamos, si es el otro. Pues entonces está muerto, amigo. Garra gigante. No sé si es efectivo. Creo que no es efectivo. Pero vamos, igualmente... Ah, pues mira. Porque es débil. Me voy a salvar. Cambiamos de dragón ahora que podemos. Y vale, pues al final no se va a morir el dragón perma hielo. Mejor. Vale, pues aprovechamos y hacemos yedra venenosa. Que es el ataque que está potenciado ahora mismo con el dragón núcleo. Y no vea que de vida tiene... Tiene el otro, ¿no? 39.298. Para tener dos estrellas de plata. La verdad es que tiene bastante vida. Vamos, que yo tengo 40.000. Pero tengo dos niveles más también. Me da la sensación de que el dragón... Lobo este es más... No me acuerdo del nombre, tío. Dragón de la nieve, núcleo, yo que sé. Es que digo... Siempre digo una cosa, ¿eh? Los heroicos no pueden tener un nombre más complicado. Pero bueno. El que yo tengo que se llama Wolfgang. Ese. El otro heroico. No sé. Me da la sensación de que es más fuerte que el núcleo. Que es el primero que conseguí. Es que ahora mismo no me acuerdo cuánta vida tiene el mío a nivel 20 y pico. Pero me parece que tiene... Ahora que lo pienso creo que tiene también 40.000. Y está a nivel 22. O está al 25. Es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, da igual. Ya hemos conseguido ganar el combate. Con esto además deberíamos de poder entrar en la siguiente arena. Y a ver qué tal. A ver, sí. 2.813 copas. Y pues aquí lo tenemos. Arena eléctrico 1. De 2.800 copas a 3.199. Conseguimos 10.000 de experiencia. Una gema. 59.000 de comida. 63.000 de oro. Y 300 fichas de... Para esto de subir los hábitats a eléctrico. Así que perfecto. Por aquí tenemos nuestro dragón de recompensa. Que me encantaría eclosionarlo. Pero me parece que no tenemos espacio en la tornidad, ¿verdad? No. No tenemos espacio. Hasta dentro de 8 o 9 horas. No podemos hacer nada. Así que de momento el dragón mantis. O como se llame. No sé cuál será el que me han dado. Vamos a verlo. Combate. Arena. A ver si se puede ver por aquí. Por cierto, ¿el ranking me carga o no me carga? Creo que me sigue sin cargar. No me deja... No. No me deja ver el nombre del dragón. El siguiente es el dragón escarchón. Que ese me lo darían en cuanto que alcance las 3.600 copas. Ese sería el suyo. Entrar ahí. Porque además me parece que está anunciado que va a haber una nueva arena más adelante. Y lo más seguro es que la siguiente arena esté por encima de la arena de navidad o la arena hielo. Entonces si no estoy cerca de las 4.400 copas me va a costar mucho de llegar a la última arena cuando la pongan. A no ser que la pongan por en medio. Que no lo sé. Poder pueden. Porque desde luego la liga hielo 1 ahora mismo es bastante, bastante grande. O sea que cabe perfectamente una arena nueva ahí en medio sin tener que estar por encima. Pero bueno. Pues nada. No sé cómo se llama el dragón este nuevo que manda. Pero vamos. En el almacén están. Así que una vez que tengamos ya eclosionado al dragón empatía y lealtad. Seguramente pues eclosionemos a ese dragón. Así que podéis ir pensando ya algún nombre para él. Igual que para el empatía y lealtad. Pero bueno. Hasta dentro de 3 o 4 episodios seguramente no eclosionemos a estos nuevos dragones. Porque son 48 horas lo que tarda este. Y 35 el otro. Uno es épico y otro es legendario. Cada uno de los dragones de las reliquias de la vida tiene una categoría diferente de rareza. Por cierto. Estaba pensando con las gemas en comprarme la oferta de Houdini. Que por cierto la han cambiado. Si antes estaba en un pack combo con otro. Aquí, aquí. Digo ya me ha asustado. Ah, pero este no. Ah, amigo. Vale. El otro es Houdini y este es otro el que dan aquí. Hay una oferta que estaba pensando en comprarme porque son dos legendarios a 199 gemas. Creo que no está mal de precio. Y no sé cuándo termina. 19 horas. Me gustaría que me dijeseis si queréis que me compre esta oferta. ¿Vale? No tenéis mucho tiempo para contestarme. Así que si no veo... Es que no sé si serán buenos estos dragones, tío. Por eso pregunto. Por si yo que sé. Alguien los tiene o lo que sea. Así que son dos dragones de youtubers. Uno es Terrorizer y el otro es Vanos. Aunque no sé qué versión de Vanos es exactamente esa que se ve a la izquierda. Pero bueno. Yo creo que está bien, ¿no? 199 gemas, dos legendarios. Que es más barato de eso. No creo que te encuentres muchas más cosas. Son de cuatro elementos los dos y uno de ellos se puede meter en un hábitat puro. Así que supongo que muy mal del todo no estarán. Pero no sé. No me fío demasiado. Es que lo veo tan barato que digo, algo malo tiene que tener. A lo mejor son muy flojos o algo que puede pasar. Puede que sea el legendario, pero de categoría 1 o categoría 3. Que es raro, ¿no? Que ocurra. Pero como poder podría ocurrir. Así que prefiero que me digáis vosotros qué opináis antes de comprarlo o no. Lo digo porque como no han puesto sobres nuevos de VIPs ni nada. De momento por gastar las gemas en algún sitio. No todas, pero podemos gastar la mitad ahí. Así que bueno. Vamos dejando ya por aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Ahora me pondré yo a ordenar un poco toda la isla. Que le hace falta desde luego. Y veréis ya cómo queda en el siguiente episodio. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.